Mi nombre es Sebastián Ezequiel Chinisipaez, estoy cursando Sesto Multimedios en el Instituto San Antonio de Padua y actualmente soy el director de Secuela a una Crisis. Lo que quise causar en el público fue una demostración clara de que los políticos son unos mentirosos haciéndonos creer mentiras de que van a ayudarnos a nosotros y abusando más que todo de la clase baja dejándolos más pobres de los que ya son pobres. En la introducción del documental quise mostrar tomas de barrios humildes que fueron afectados y que siguen siendo afectados por las mentiras de los políticos, ambientados con una canción de la humildad de la clase baja de Calle 13. Después es acompañado, después de la introducción, una breve explicación del capitalismo y cómo funciona. Ha conseguido después de todos los discursos, desde Menem hasta Mauricio Macri, sobre todo lo que prometieron para ayudar a la clase baja, cuando en verdad todo fue una mentira. Después, lo último es una crítica al gobierno actual, que también prometió un montón de cosas que iba a ayudar a los pobres y iba a ayudar a la secuela de los otros gobiernos, cuando en verdad solamente fue una deuda más y deuda con el FMI, haciéndonos más pobres. Y a lo último es una crítica personal mía sobre la política en general y sobre cada presidente, que en general cada uno son nefastos y literalmente solamente es un beneficio para ellos y no les importa absolutamente nosotros y peor aún la clase baja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!